En el video de hoy te mostraremos cómo es el proceso de extracción y distribución del gas natural. Sabemos que un gasoducto es una tubería muy extensa y de gran grosor que permite transportar un gas combustible a través de una larga distancia. Es habitual que el gasoducto se inicie en un yacimiento natural y luego se dirija hacia un centro de distribución. Probablemente no conocías que el gas natural es hasta un 40% más liviano que el aire y además el gas natural no tiene olor. Es por eso que le agregan una sustancia para que ayude en la detección de fugas. Si te interesa saber más, quédate con nosotros y vamos a ello. Número 1. Especificaciones y características. El traslado del gas natural entre los países productores y los países consumidores se realiza mediante kilométricos gasoductos y con la intervención de grandes buques metaneros. La presión a la que circula el gas a través de esta conducción alcanza los 72 bares, o lo que sería igual a 7.2 MPa para los desplazamientos internacionales, mientras que para las distribuciones locales se disminuye hasta los 16 bares, que serían 1.6 MPa de presión. En cuanto a los diámetros que poseen este tipo de conducciones suelen variar en función del caudal que vayan a soportar, pero de manera general es posible encontrar gasoductos que van desde las 20 pulgadas hasta las 48 pulgadas. Las velocidades de transporte oscilan entre los 10 y los 20 metros por segundo, con el fin de asegurar la continuidad del suministro y evitar problemas en las instalaciones. Número 2. Transporte de gas natural, materiales. En lo referente al material utilizado, estas tuberías están realizadas con acero de alto contenido en carbono, en torno a un 0,25% que presenta gran dureza y un elevado límite elástico. Cabe destacar que para evitar la corrosión se recurre habitualmente al revestimiento con polímeros, que es con protección pasiva, y a la protección catódica, que es con corriente impresa. Es habitual que la red de conducciones se tope en su camino con grandes masas de agua. Para sobrepasarlas existen dos grandes soluciones, la implantación de gasoductos submarinos como el conocido Nord Stream o el transporte del gas mediante buques metaneros. La primera alternativa supone una inversión en infraestructuras elevada, con lo que es frecuente recurrir a la opción del transporte marítimo para solventar el problema, con la consiguiente ventaja de que a partir de él se puede ramificar su distribución. El transporte en barco presenta el inconveniente de que para producir el trasvase de un medio de transporte a otro se requiere licuar la materia prima. Este proceso se realiza en las plantas de liquefacción. Una vez licuado, el LNG se transporta en los grandes depósitos que albergan los buques metaneros. De este modo se salva el problema orográfico que suponen los mares y océanos para la construcción de los gasoductos. El buque con mayor capacidad de transporte de LNG es el MoSAP de la familia Q-Max, que con sus 43.400 kilovatios de potencia puede trasladar hasta 266.000 metros cúbicos en un solo trayecto. Por último, en esta cadena de transporte se encuentra la planta regasificadora del gas natural licuado. En ella se recupera el carácter gaseoso del combustible, permitiéndose así una posterior distribución local a través de gasoductos más pequeños en el país receptor. Número 3. Producción. Una vez se extrae el gas natural del yacimiento, hay que tratarlo y procesarlo para que pueda ser transportado y comercializado. Por ejemplo, se le añade metilmercaptano para la detección de fugas e impedir la combustión espontánea. Se filtran las impurezas y se eliminan los gases que dificulten el enfriamiento del gas. También se reduce el contenido en agua y se eliminan gases como nitrógeno, mercurio o CO2. El gas que se transporta a través de los gasoductos lo hace a altas presiones, pero siempre en estado gaseoso. El proceso de transformación para transportarlo en esferas o cisternas lo convertirá en el gas natural licuado, GNL, es decir, en estado líquido. Número 4. Almacenaje. Desde el punto de vista económico y técnico, es el almacenamiento subterráneo el más rentable. Sin embargo, en España tienen un gran volumen de importaciones de GNL, por lo que la proporción de almacenamiento en tanques de las plantas de regasificación en España es muy superior a otros países. Número 5. Transporte y distribución. Normalmente, el transporte del gas natural se realiza a través de gasoductos desde el yacimiento hasta el lugar de destino. En caso de que no haya conducciones que comuniquen dos puntos, el transporte se realiza con barcos metaneros o criogénicos. Número 6. Gasoductos. En los gasoductos, el gas circula a presiones muy elevadas entre 36 a 70 atmósferas. Los conductos están sometidos a controles muy rigurosos para evitar fugas y los peligros de explosión. Algunos de los gasoductos tienen decenas de kilómetros e incluso unen continentes como los que conectan África y Europa. Número 7. Barcos metaneros. Por otro lado, los barcos metaneros transportan el gas natural en estado líquido tras someterlo a temperaturas muy bajas, ya que este se licúa a menos 160 grados Celsius. Así, el gas ocupa unas 600 veces menos que en estado gaseoso, haciendo más cómodo el transporte. Al llegar al puerto, el gas líquido se almacena en depósitos enormes, a la espera de regasificarlo y meterlo en la red de distribución cuando la demanda lo exija. Número 8. Ciudades sin gasoductos o puertos. En este caso, los camiones cisterna lo almacenan, transportan en estado líquido, que sería el GNL o gas natural licuado, e introducen en la red de distribución local de gas natural. También se almacena para ser introducido en la red local cuando sea necesario. Número 9. Distribución y comercialización. Las compañías distribuidoras de gas natural son las empresas dedicadas al transporte del gas natural desde la red de transporte a alta presión hasta los puntos de suministros de cada cliente. Al igual que pasa en el sector eléctrico, la distribución de gas presta servicio a través de la comercializadora, que es quien tiene contacto directo con el cliente. Es decir, cada zona tiene asignada una distribuidora de gas, pero puedes cambiar libremente la compañía comercializadora. Otra de las similitudes con el sector eléctrico es que el transporte del gas, la tensión se va reduciendo hasta que llega a casa para ser consumido, mientras que el gasoducto circula a altas presiones. El gas natural pasa por sucesivas plantas reductoras de presión, de funcionamiento muy complejo, hasta que la presión baja. Los niveles de presión de consumo están en los 22 milibares, presión a la que funcionan calderas de gas y el resto de los aparatos domésticos que funcionan a gas natural en casa. ¿De dónde proviene el gas natural? ¿De dónde procede el gas natural con el que nos calentamos, cocinamos o incluso nos movemos con nuestro vehículo? El gas natural está formado en un 95% por metano, además de otros gases. Esto es prácticamente desde su extracción hasta su llegada al punto de consumo. No sufre transformación química relevante, de ahí el sobrenombre de natural. El gas natural proviene de la degradación de materia orgánica que se produjo muy lentamente y a través de millones de años procedentes de plantas y animales. Dicha materia orgánica se fue acumulando y enterrando bajo sucesivas capas de tierra por efecto de distintos fenómenos geológicos. Los gases generados por la descomposición de la materia orgánica se filtraron y atravesaron distintas capas de terreno de diversa consistencia, hasta llegar a una zona de material impermeable donde dichos gases quedaron atrapados en grandes bolsas o yacimientos de gas natural. Los yacimientos de gas natural se pueden encontrar encima de bolsas de petróleo o en reservas independientes y aisladas de otras materias primas. Existen yacimientos de gas natural en todo el mundo, pero los países con mayores reservas son, entre otros, Estados Unidos, Canadá, Rusia o Argelia. El componente fundamental del gas natural, el metano, también puede producirse mediante la fermentación bacteriana de la materia orgánica procedente de aguas residuales, residuos sólidos urbanos, compost y biomasa. Y es la base para obtener el biometano, una fuente de energía renovable sin apenas residuo de carbono y con previsiones muy positivas de cara al futuro y al cuidado de nuestro medio ambiente. Ahora bien, antes de concluir, quiero que me respondas algo. ¿Sabías que el Nord Stream 1 es el gasoducto más grande del mundo que transporta gas ruso a Alemania con 55 mil millones de metros cúbicos anuales a través del mar Báltico? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y que haya sido de provecho. ¿Qué dato curioso sabes acerca del gas natural? Déjanos saber en los comentarios tu respuesta. Si te ha gustado el video y deseas seguir viendo nuestro contenido, dale like y comparte con tus amigos. Te esperamos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!